Tiene una noche especial para ustedes. El Carnaval de Santiago es el Carnaval del País. Y Presidente es la cerveza del País. Y presentamos a continuación el grupo típico del País. Aquí están ellos, las estrellas de la banda. ¡Con Presidente! ¡Con Presidente! ¡Con Presidente! ¡Con Presidente! ¡Con Presidente! yo, o no, un lugar pa' de bordo de guía pa' de paredes pa' conquistar la ciudad ¡Ay! ¡Viva la mañana! ¡Que no hiciste! ¡Por que yo gané! ¡Eso! ¡Por que yo me quedo peor! ¡Algo que me encuentro así yo! ¡Me pido soñar conmigo! ¡Y de lo que pasó! ¡Por que yo me acabo! ¡Por que yo me quedo! ¡Otra vez a tu lugar! ¡A todo me quedan! ¡Que sepan! ¡Por que en tu vida! ¡Por que yo me quedo peor! ¡Por que yo me quedo peor! ¡Otra vez a tu lugar! ¡Pero que no estoy cometido de que sepamos تcogidosar! ¡Por que yo me quedo peor! ¡Por que yo me quedo peor! ¡Por que yo me quedo peor! ¡Eso es poquita calidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!